Aplausos Eso duele mucho Si ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Que adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo La Nuestra María Por favor Dile Yo tengo dos años nuevos Yo grito Los años viejos El dolor Lo lleva dentro Y tiene historia Sin tiempo Ay viejo Mi querido viejo Te platico Por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! Soparos de más tarde Y siempre amanezco, puedo ver este día sin saque Voy a conquistar mi casa por donde quiera que yo andaré Dejo botellas, casa con la iglesia, si es todo muy nice Y me encuentro una muera que todos, todos querían bailar Que vale muchacho, vale muchacho Nos tomamos varios planos, este antro vine a dar Que la muchacha muy estrevina, que todos, todos querían bailar Nos tomamos varios planos, este antro vine a dar La muchacha muy estrevina, que todos, todos querían bailar Sí, sí, sí ¡Ey! ¡Tobo que, tobo, tobo que me ve, me cuesta mentira! ¡Tobo que, tobo, tobo que también fuera tu mamacita! ¡Tobo que, tobo, tobo que me ve, me cuesta mentira! ¡Tobo, tobo, tobo que me ve, me cuesta mentira! ¡Quebrada, quebrada! ¡Ey! ¡Quebrada, quebrada! ¡Vamos! ¡Vamos a las tardiadas! ¡Vamos a las tardiadas! ¡Vamos a las tardiadas! Nos tomamos varios planos, este antro vine a dar Y la muchacha muy estrevina, que todos, 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 querían bailar Nos tomamos varios planos, este antro vine a dar Y la muchacha muy estrevina, que todos, 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 querían bailar ¡Tobo, tobo, tobo, tobo que me ve, me cuesta mentira! ¡Tobo que, tobo, tobo, tobo que me ve, me cuesta mentira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tobo que, tibia, 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 tibia ¡No se deja la piso! 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 ¡No se deja la piso!